Písala, písala, písala uva morena, písala, písala. ¿Alguna vez han asistido a alguna fiesta de la vendimia? ¿Se han preguntado por qué pisar las uvas es parte de una celebración? La vendimia es la recolección o cosecha de uvas destinada para producir vino pisco. Es una práctica milenaria. En el Perú se celebran diversas fiestas vinculadas a la vendimia desde que la VIT arribó a América con los conquistadores españoles. En Ica se celebra anualmente el Festival Internacional de la Vendimia durante los primeros días de marzo. En esta celebración se busca rendirle homenaje a la VIT y con esto asegurar que el vino pisco producido sea de muy buena calidad. Es por ello que los integrantes de la bodega Don Florencio, ubicado en el Distrito de Pueblo Nuevo, invitaron al Comité Organizador de la Vendimia a realizar la pisa de uva en su fondo con la finalidad de rescatar la identidad de esta festividad. Y en ese sentido creo que tenemos que recoger las experiencias de nuestros ancestros. En ese sentido va mi mensaje de esa recuperación que nos corresponde a las nuevas generaciones. Pero tenemos que participar en forma conjunta, en forma unida. El pisco es iqueño, el vino es un producto internacional, el vino. Pero como iqueños tenemos que recuperar lo que nos corresponde, el pisco. Y el pisco es peruano y el pisco, si es iqueño, mucho mejor. Vino blanco y más sabroso, y vino tinto mejor. Pisa la uva morena, pero pisa con pasión. Moviendo bien las caderas. Me gustaría agradecer a todos por primera vez en la bodega Don Florencio que se está haciendo esta pisa de uva. Y esta es traición. Yo tengo uso de razón porque yo vengo de familias que son bodegueros de mi abuelo Don Florencio. Por eso rescaté el nombre de ellos y se llama en mi bodega Don Florencio. Lamentablemente lo que hacen en la bendimia son aves de paso. Son gente que solamente vienen por el momento y luego se van y nuestra tradición se va quedando. Ellos se fueron, lucraron con nosotros y ya nos abandonaron después. Y tradicionalmente se va perdiendo la tradición. Esta iniciativa, además de resaltar parte de nuestra historia, impulsa el turismo y fortalece la recientemente lanzada ruta del pisco. Los animamos a participar de esta gran fiesta. ¡Salud! ¡Vámonos a la campiña, que es la fiesta de la bendimia! ¡Vámonos, Cholito, a la campiña, a tomar mi cacachín!